En esta ocasión le tocaron mis figuritas, en especial los Cervos, pero ya que no tengo muchos, voy a tener que mostrar otros de relleno. En este caso Cervos, este es de Wolverine Marvel Serie 1. Y lo que pasa con los Cervos es que no salió, no duró mucho este alineo, eran figuritas que salían en bolas redondas. Por lo que se puede ver en la Serie 1, en especial tanto de Marvel como DC, no tienen tanto detalle. En este caso en el de Marvel lo único que tengo es Wolverine. Este es de la película de Dark Knight, no sé qué rayos de Batman, la tercera película es Steve Bane, igual no tiene tanto detalle. Pero es muy padre, me gustó mucho la posición que tiene, es muy dinámica y representa muy bien a las escenas. La siguiente figurita no es de un álbum en especial, es de un juego de meso, de Batman. De este salía igual que el que es de la primera película 1, de Christopher Nolan. Este es un ninja de Raz of Ghoul, pero me gusta porque parece el Danger and Dragon. Y pues como tenía tres, decidí pintarlos. Este un poquito me inspiraba entre Sub-Zero y Noob. Y le di unos pequeños toques de pintura crílica. Y el otro más, como un ninja tradicional. Con los colores más inspirados en Japón. En Japón y de China que diga. Este es muy detallado, se ve muy bien. Y seguiríamos con Hal Jordan, igual, DC Comics, Servo Serie 1. Y este personaje tiene una posición muy dinámica, aunque sea muy común. Y se puede ver que su antifaz está mal puesto. Pero aún así no deja de gustar. De las, hay muy pocas especies, así de uno que me llegaron a gustar, tanto de DC Comics, como de Marvel. A diferencia de Batman y Power Rangers, que quería mostrarlo, que son más padres. Pero las que más me gustan, son en serie 2, en este caso. Bueno, estoy mostrando las letras que tiene debajo. Que son fabricadas por una empresa que se llama Treehouse Kids. Aproximadamente estas figuras salieron en el año 2011 o 2012. De la serie 2 salieron más con más detalle. En este caso Batman, de la serie 2 de DC Comics. Me gustó mucho porque parece el Batman tipo de Light Justice League. Lo más parecido. O en ese entonces era más inspirado en Batman contra Superman. Y la posición me parece muy, muy acertada para Batman. Esa es que es un personaje para mí muy genérico. Hawkman. Esta es la segunda figura. Igual serie 2, DC Comics. Igual los detalles son más, más padres que a diferencia de Hal Jordan. De la linterna verde. Y de hecho yo pensé que venía con un pequeño halcón. Que era antes supongo, pero no es un masco. Creo que es mejor un masco. Y por último, esta figura que es del real, realmente de un Dungeon & Dragon. Creo que es de Icons of the Grail. O sea, lo que se llama. No estoy seguro. Y según por lo que investigué, esto es un enano. Pero, por sus proporciones, no se ve muy común. No se ve más como es convencional. Al parecer trae una espada encendada. Y como arma principal, porque se llama Honda. Bueno, sus estructuras, bueno, sus tamaños como tal son, varian entre los dos centímetros y máximo tres. En algunos servos, Hal Jordan por su puño y llega a los dos centímetros. En el caso de los ninjas, del juego de mesa, rozan aproximadamente los dos centímetros ocho milímetros. Y las figuras de este, como se llama Batman, por su mano, rozan los dos centímetros con dos milímetros. Y al igual que Wolverine, bueno, Wolverine supera dos centímetros y medio, pero por su posición encurvada, pues mide más. Hawkman, que mide dos centímetros y medio. Y el de Dungeon, que mide dos centímetros justos. Pero me gustaría enseñar que estas son las esferas en las que suelen salir los servos. Pero en especial, voy a tener una pequeña sorpresa para mí. Voy a estar compartiendo, para los pocos que ven esto, cómo los abriré. Y en especial para ver si me salen los que más quiero. ¡Gracias!